Muy bien, nos vamos a General Rodríguez, ¿me acompaña? Nos vamos al Pueblo Maravilloso con gente maravillosa. Vamos todavía, sí señor, porque aquí estamos recibiendo a la Directora de Educación de la Comuna de General Rodríguez. Se trata de Mariana Balbi. Mariana, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo va la vida? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, claro, yo casi digo Presidenta del Consejo Escolar, pero no, ya está. Contanos un poco, Mariana, cómo viene la nueva función. Bueno, bien, con mucho trabajo, la verdad que tenemos una agenda educativa muy importante en el distrito. Es uno de los pilares de la gestión de Mauro García. Sí, totalmente. Habla de las áreas con más importancia. Sí, 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 así que sin ir más lejos, ayer estuvimos firmando el acta de inicio de obra en la Escuela Primaria 20 del SOMER, Secundaria 10, donde vamos a construir un aula, sanitarios nuevos y comedor cocina nuevos. Tenemos un material justamente de esta actividad que está mencionando Mariana Balbi. Si lo tenemos, Juan, ¿le parece? Lo ponemos en el aire. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todos que estamos hoy acompañando este anuncio muy esperado como la comunidad de la Escuela 20, que va a favorecer a nuestros estudiantes del nivel primario, del nivel secundario, de los diferentes barrios que conforman la matrícula. Sí, la Escuela 20 se encuentra emplazada en este maravilloso entorno rural, pero que también tiene características por momentos de crecimiento y de alojar estudiantes que provienen del barrio Valdomero Sommer, del barrio El Porvenir, del barrio Mi Rincón. Muchos de nuestros estudiantes viajan a diario para poder asistir a la escuela. También de General Rodríguez y, por supuesto, del ámbito rural, Campos Aledaño. No solamente tiene que ver con esto que nos habíamos comprometido nosotros. Yo hablaba con Claudia, directora, ha sido directora, es directora actualmente de la escuela, pero en uso de su esencia, claramente. Está dando una mano enorme junto con Marianita en la concreción y con los chicos, con Diego, con el consejo. Ahí están los consejeros, compañeros y compañeras del consejo escolar, que es una enorme tarea. Todos los días es resolver problemáticas que van surgiendo las instituciones educativas. Dice que lo hacen con una entera responsabilidad y, aparte, entendiendo el desafío que significa la educación para nuestra gestión. Pero hasta ahora, tantos años, ¿no? Se había prometido. Nosotros también vinimos a una actividad que hicimos, de Conectar Igualdad, y dijimos que esto lo íbamos a hacer. Bueno, aquí estamos cumpliendo. No tienen que ser las cosas. Realmente han sido dos años muy difíciles para nosotros. No ha sido sencillo una gestión, como lo ha sido también para las escuelas, para las instituciones educativas, para los docentes, los directivos, afrontar una situación de pandemia. Pero, sin embargo, nosotros no hemos detenido las obras. Hemos no solo continuado y terminado obras emblemáticas en nuestra ciudad. Siempre digo, la Escuela 19 es un claro ejemplo de la desidia de 25 de años sin terminar. Y nosotros, en 7 o 8 meses, realmente con una enorme responsabilidad, que espero que sea la misma que va a tener la empresa que está trabajando acá, que es el plazo de obra, terminamos una escuela que hoy resuelve muchísimo la situación de estudiantes y de familias. Muy bien, amigos y amigos, ahí estábamos viendo lo que sucedió, ¿no? Lo que nos contaba recién Mariana Balbi, en alas de las firmas de acta para estas obras en la Escuela Número 20. Y qué bueno, digo, que sea allí en la zona del SOMER, de alguna manera, Mariana, respondiendo a ese proceso de descentralización, ¿no? Digo, esa igualdad para todos los barrios de General Rodríguez, digo, que se viene trabajando desde el gobierno municipal. Sí, claro. Y en este marco, después de la provincia, el día lunes, vamos a estar firmando el acta de inicio de la escuela primaria a crear en el barrio Marabó. Sí, es una gran noticia. Sabemos que ese barrio ha crecido mucho en este último tiempo, solamente tiene un jardín, el Jardín 920, tiene su sala de atención primaria, estamos construyendo un polideportivo en el barrio también, y bueno, ahora se viene la escuela primaria tan deseada por toda la comunidad. Recuerdo que cuando fue la inauguración del nuevo edificio de la escuela que está ahí sobre la calle Hipólito Yrigoyen, la 19, estuvo Axel Kisitop, decían esto, Mauro García, el intendente, decía, bueno, si se viene la escuela Marabó, pues muchos chicos de Marabó tienen que venir hasta allá, y Marabó es un barrio muy alejado del centro, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es verdad eso, van los vecinos y vecinas, mandan a sus hijos a la primaria 5, que queda en la capilla ahí atrás de Fátima, y bueno, y la otra escuela cerca primaria que les queda, es la escuela en el centro ahí, la primaria 19, la más cercana, digamos. Así que está la 18 de Vista Linda, pero también con lo grande que es Vista Linda, tampoco puede absorber esa cantidad de matrícula, así que bueno, ahora que van a tener su escuela propia, la verdad que es un gran logro esta gestión. Mariana, la escuela primaria 20, la obra de la escuela primaria 20, ¿era una de las que habían sido paralizadas? Es una de las obras, sí, hoy justo hablábamos de eso con Claudia, que en el 2015 era la directora de Educación en ese momento, y ella, bueno, en su cargo de funcionaria de Educación, habían iniciado el proyecto junto con la DPI, de la Dirección General de Cultura y Educación, el proyecto para esta ampliación en el SOMER, porque ya venía obviamente creciendo la matrícula y con el crecimiento poblacional se necesitaba sanitarios nuevos para que no comparta el nivel primario con el secundario, el mismo grupo sanitario, extender el comedor, hacer el comedor más grande, porque ellos la verdad es que en una continuidad del pasillo, en la galería, digamos, de la escuela, con una división de policarbonato, este plástico, la verdad es que ahí era el comedor de las pibes, totalmente precaria, que pasaban frío, que pasaban calor, digo. Entonces, bueno, Claudia había iniciado este proyecto en ese momento, también en trabajo en conjunto con el Consejo Escolar, y bueno, cuando perdimos las elecciones en finales del 2015, comienza el periodo del gobierno de Cambiemos, se paralizó, no se hizo, ella estuvo en contacto con Ariel en ese momento, preguntándole si iba a avanzar ese proyecto, Ariel le dijo que no, que por ahora, por el momento no, y bueno, y ahí quedó. Y bueno, hoy estamos firmando el acta de inicio, y como habrán visto en las imágenes, ya está la empresa iniciando las obras, es una obra de 215 metros cuadrados, donde comprende todo esto que les decía, ¿no? La batería de sanitarios, el aula y la cocina comedor. Algo que siempre dice Mauro García, ¿no? Digo, para... Estas cuestiones hacen a la calidad educativa. Totalmente. Que los chicos tengan un buen baño, que tengan un aula luminosa, que no pasen frío, que no pasen calor, que se suman, además, Mariana, yo ya había perdido la cuenta, digo, pero decenas de obras, de mejoras de infraestructura en distintos edificios escolares de General Rodríguez, más allá de la prácticamente construcción a nuevo de muchos otros. Vuelvo a decir, para mí, digo, que es una opinión basada en los hechos, digo, es insoslayable esto, una de las áreas en donde ha puesto mayor atención el gobierno municipal en Casa de Paloma de la Universidad, si habrá educación. Sí, la verdad que sí. Obviamente que acompañando la política educativa de nuestra gestión a nivel provincial y a nivel nacional, pero bueno, la importancia también, ¿no?, de tener en los territorios, en este caso, de tener a Mauro, que tiene como prioridad la política educativa, ¿no?, como uno de los pilares de su gestión. Me parece que es muy importante contarlo, contarle, transmitirlo a toda la comunidad, porque de verdad es nuestra prioridad y sabemos que falta un montón. Hemos tenido reuniones con Alberto Sileoni, el ministro de Educación de la provincia, y la verdad que es sumamente interesante escucharlo a un tipo que la ve, que conoce la problemática de la política educativa, bueno, fue ministro de Educación de la Nación, hoy le toca estar al frente de la política educativa bonaerense, digo, y sabe cuáles son los problemas y sabe que es totalmente consciente de que falta un montón, pero así está armando todo su equipo, todo su gabinete para, obviamente, escuchar a los territorios, ¿no? Eso me parece muy interesante, que puedan escuchar a quienes estamos todos los días y sufrimos las problemáticas que tenemos en el ámbito educativo en los municipios. Como bien dice Juan, el tema de poner el foco en la educación. Yo recuerdo, Mauro, antes de ser intendente, incluso creo que lo decía, que una de las grandes problemáticas que tenía General Rodríguez era la falta de vacante en los colegios, ¿no?, lo que es jardín, primaria, secundaria, y recuerdo que históricamente, en General Rodríguez, hasta a veces no conseguís vacantes en colegios que son semiprivados, incluso, por toda esta problemática, ¿no?, o chicos que viven en un barrio y se tienen que ir a otro muy lejano, bueno, como pasó también con los distritos electorales, que ya se empezó a trabajar en eso. Sí, sí, totalmente, sigue siendo un problema, lamentablemente, todavía no está saldada, si bien pudimos saldar las vacantes de nivel inicial, la realidad es que con la creación y la terminalidad de los dos jardines nuevos, el 927 y el 928, sumado a las aulas que construimos en más de cinco jardines, y otros dos jardines nuevos que estamos haciendo, uno en Santa Brígida y el otro al fondo del barrio Güemes, allá donde limita con Moreno. ¡Qué bueno! La realidad es que, bueno, con esa cantidad de secciones que se crearon, más de 27 secciones, hemos logrado poder dar respuesta a lo que es el nivel inicial en cuanto a vacantes, obviamente que queda pendiente y estamos trabajando para que nos ocurra lo mismo con el nivel primario y con el nivel secundario, por eso esta decisión política de Mauro, acompañado obviamente con el gobierno provincial, con el programa PED, que es el programa de emergencia educativa, Escuelas a la Obra se llama el programa, estamos terminando los edificios que estaban paralizados, como la primaria 19, que ustedes la habrán podido ver el año pasado, la primaria 22 ahora del Bicentenario, la escuela secundaria 17 del barrio Los Paraísos, atrás del Fonavi, la de Villa Bengochea, la de Villa Bengochea la terminamos también, la secundaria 13, y ahora vamos a terminar, la de Selectos de Gaona, que queda ya alindando Moreno también del lado del country de Banco Provincia, por allá al fondo, y la secundaria 9 en el barrio Altos del Oeste, ahí donde está el envión, también habían quedado paralizadas. Mariana, recién hablabas de, digamos, el nivel inicial, hablabas de primaria, hablabas de secundaria, y también en las últimas semanas nos hemos enterado que ya está redactado el proyecto de ley, que, previo tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, va a crear la Universidad Nacional de General Rodríguez. Sí, la verdad que, bueno, es un orgullo enorme, es un proyecto, la verdad que, bueno, como les digo, cuando hay decisión política, las cosas se concretan y los proyectos se hacen realidad, ¿no? La verdad que es un orgullo enorme y ojalá que, bueno, que nuestros diputados y diputadas estén a la altura de aprobar semejante proyecto para una ciudad en crecimiento, para una ciudad que crece continuamente, que cada vez hay mayor cantidad y densidad de población, que está creciendo en su polo industrial, que está creciendo demográficamente, que está creciendo comercialmente, que estamos trabajando desde un Estado para, obviamente, garantizar el derecho a la educación y que todos los niños, niñas y adolescentes puedan concurrir a un establecimiento educativo. Y la verdad que, bueno, y que encima puedan planificar un proyecto de vida quedándose en su ciudad a estudiar, a profesionalizarse para luego trabajar y vivir de lo que a uno le guste, dependiendo de lo que estudia, digamos, eso me parece que es un gran logro y se ve a las claras un Estado garantizando derechos, ¿no? Además, por el crecimiento industrial que también ha tenido General Rodríguez y porque, bueno, obviamente, se comenta que las carreras van a ser destinadas también para que uno también estudie y trabaje en su ciudad. Totalmente, totalmente. Y no que sea, como dice la frase, nadie es profeta en su tierra. Claro, no, no, obviamente. La idea de pensar una universidad que tenga que ver con carreras técnicas, carreras que se demanden y que demanden las industrias aledañas en la zona General Rodríguez, Luján, Pilar, digo, tenemos todo un ramal industrial en esta zona de la provincia que es muy interesante y que al cual los estados municipales tienen que poder estar a la altura de dar respuesta a esa demanda, ¿no? Absolutamente. Sin duda. Si quieren poner ciencia en la comunicación, periodismo también, ¿eh? Buenísimo. Me gustaría porque me gusta que acá en Luján, nada, como 10 años que lo vengo diciendo a la gente, porque también los medios de comunicación han crecido mucho, hay muchos medios en Rodríguez, en Luján, en la región. Sí, claro que sí. Así que bueno, le dejamos la inquietud a Mariana Balvin. Mariana, muchas gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.